En el Día del Niño, cientos de menores recibieron juguetes de manos del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y su esposa, Martérica Alonso de Moreno Valle. Una pelota. Jugar y divertirnos mucho. Que yo creo que vamos a ir al lago. ¿A dónde más? A pedalear con las bicicletas. Quiero agradecerle a todos su presencia esta tarde, invitarlos a que sigan disfrutando de las diferentes actividades que tenemos. Por supuesto, agradecer a todos los voluntariados que han puesto su mejor empeño para hacer de este 28 de abril, que estamos festejando el 30 de abril, el mejor Día del Niño. Esta celebración se realizó en el Parque Ecológico Revolución Mexicana, dentro de la Mega Quermés, lugar donde se dio a conocer que cada una de las decisiones que se toman en cualquier gobierno deben estar enfocadas, siempre, en beneficio futuro a los niños. Un buen funcionario, en todas las decisiones, diariamente debe pensar en ellos, deben tomar acciones hoy para garantizarles a ellos un mejor mañana, y por eso estamos sumados, no solo en esta causa, sino en la gran transformación del pueblo. Durante la actividad participó Televisión, Radio y Tecnologías Digitales, con los personajes del Callejón, quienes divirtieron a los menores. Además, el cuerpo de bomberos con la obra de teatro La Pandilla Antifuego, y un par de canciones con coreografías, para que los menores aprendieran qué es lo que deben hacer para prevenir o actuar en el momento de un incendio. Es por eso que siempre les digo que tengan mucho cuidado, que nunca jueguen con fuego, se los digo yo, que vuelo por toda la ciudad y me doy cuenta de todos los incendios. El mandatario escuchó a cada uno de los niños que se acercaba a hablar con él, de esta manera, los más pequeños de casa disfrutaron su día. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.